Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, soy Mikey y hoy es el inicio de la temporada 9 de Fortnite así es que vamos a ver la introducción a esta nueva temporada y que es lo que contiene el pase de batalla así es que por favor si te gusta el video dale like y por favor suscríbete a mi canal Antes de comenzar recuerda utilizar el código Mikey en la tienda, eso me apoya como creador y además me permite hacer sorteos así es que por favor apóyame o no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!